J.P. Hernández busca presidir la Comisión Primera del Senado, por la silla vacía. El senador Jonathan Pulido, del sector opositor del Partido Verde, anunció su postulación para presidir la Comisión Primera del Senado. Su principal rival será Ariel Avila, más cercano al gobierno. Contexto. Por acuerdos, la presidencia de esa comisión correspondería al Partido Verde en esta legislatura. Sin embargo, no es seguro que el resto de partidos cumplan. La pasada le correspondía al Pacto Histórico, pero el conservador Germán Blanco resultó electo. Alfredo de Nuque o Julio Chagui, de la U, también podrían postularse. ¿Qué decide la Comisión Primera? En la que se encarga de las reformas constitucionales. Por ahí deben pasar el nuevo intento de la reforma estatutaria de educación, la injusticia y algún intento de reforma política. Nuque o Julio Chagui. ¿Qué decide la -